¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero supongo que mi gacha habrá respawneado. Sí. ¿Qué haces? Perdón. La petición. ¡Ah! La zancadilla. La zancadilla es válida. Ahora sí que estoy en el stream. Ya, ya. Lo sé. Ah, vale. Pasando las subs del september y del cumpleaños. Ah, lo he puesto justo cuando se ha caído y digo, pues nada, Yuchatin. Yuchatin en el que, no te voy a mentir, te estaba ghosteando y bueno, has hablado una barbaridad. Nada, no he hablado nada. Tremendo. Has hablado un montón, es decir, es importante. El que te he puesto es mucho mejor. Madre mía. No puedo hablar mucho, que toso bastante. No voy a contagiar a alguien con el cumpleaños. No, contágeme a mí, por favor. Que no lo tengo, o sea, que es coño. Ya, no lo sé. Para tener contado el coronavirus tienes que salir de casa. Ya, y no salgo. A no ser que me hayan pegado. Es padre. Eso también es posible. Es verdad. A no ser que me hayan pegado, yo no lo tengo. Ya, ya, lo sé, lo sé. Bueno... Yo veo un coche ahí negro, ¿lo ves tú? Ya mando ambulancias, eh. Ah, ¿cuál es la policía? No, no de nada. Ah, ¿cuál es la policía? Sí, estás viejo. Bueno, ya está. Pues ves, te dije que tenía que ir a por las calzas. Yo lo veo aquí, justamente aquí. Que no, que no. Que sí, que sí, aquí está. Que no, que no, que no, que no. Yo lo veo. Eh, me tienes que tener el direto, ¿no? Cógelo. Cógelo. Ah, ese es buenísimo. Ah, adiós. Yo lo he visto. Es el de Estados Unidos y España, ¿no? Hostia. Como veía. Ya que está. Chico, entonces te metes de cabrona. Qué pasa. Y entonces en el directo. Tengo que revisar la gafa. Es un clásico español. Es un clásico español, eh. Pero es como entre la Marina Española y la Marina. Mentira. No, no, no. Pone el segundo que tiene sus títulos. Sí, si lo sé. Ahí está. ¿Usted irá adentro? Sí. En el directo Gil Boya. Sí, sí. En directo también estamos. Por eso en otros vídeos. He visto desde el segundo. Pon el copy. Vale, nada. No he visto nada. ¿Vas a hacer todos tus gemidos así? ¿Tú lo estás pidiendo con Wey? Eh, no. Pfff. Me lo muestro un día. ¿Cómo? ¿Ganamos? ¿Eh? ¿Ganamos? ¿Ganamos? Ganamos aquí, ganamos todos. Ah, no, ya no lo sé bien. Míralo, eh. Vale. Súbete al coche que tienes enfrente. Pa' ti. No me he visto. No, no, no he visto. No tengo gracias nada. Mira lo pon aquí, mira lo pon aquí. Vale, vale. Vale. ¿Qué voy a hacer? No me he dado. Ha sido muy dedicado. No, no, no te has dado. Super dedicado, tú solamente saqué la señal. Sí, 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 sí. Yo creo que ya la vi. Me ha frenado justo. Pa' ti. Sí, ya la he visto. Es que no veo nada. No tengo la primera persona vuelta. Bueno. Mejor. Es que sí. A ver, si con la primera persona hay un problema. Nos estampamos. Ya. Eso es verdad. Ah, el coche. Ha desaparecido. Se ha metido a ganaje ahí. Corre. Loco. ¿Qué hora es, tío? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Árbitro? ¿Penalti? ¿Penalti? La una, chaval. Madre mía. Pues hasta con eso puede correr. ¿Penalti es clase? Sí. Inglés. Inglés. Addominal. O sea... Tengo una hora de inglés. Y tres horas de entrenamiento personal. Ah, para lo del ejército. Sí, tío. Joder, pero es que mañana estoy todo día, creo. Hay uno que se llama para que haiga el ojo en la clase. Mañana a las diez y cuarto tengo la primera clase. Es la de inglés. Para que haiga, sí, sí. Luego tengo de... Está bien dicho. De once a... De once a doce. Bueno, ¿qué quieres hacer? A doce. No lo sé. Y de cuatro a cinco, creo. Y damos una vuelta, damos una vuelta. De tres a cinco, creo. Entrenamiento. Y luego tengo... Se llevó dos veinticinco metros, tío. Siete. Voy a meter esta. ¿Qué cojones? Acabo de ver que pone Darío una vuelta sobre sí misma. Has dicho dar una vuelta. Como no se haya rotación. ¡Va tirado, coño! Acabo de decir dar una vuelta. ¡Penal! ¡Penal! Tú le has dicho damos una vuelta y he dado una vuelta. ¡Cuño, penalti! ¡Penalti, cuño! ¡Ah! ¡Penalti! No sé por qué, pero me parece a mí que Aiden Grey se va a ir a Sobat. ¿Te parece bien? Me haya roto el codo. No, no. Ahora iba a roto el codo. ¿Me escuchasteis? Sí. Me voy a ir a Sobat, chavales. Mañana a qué hora vais a estar con... Ese es un mamahuevo. 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 Dile más peoqué. ¡Ay, que el lamhuevo! Buen vez de mas! Ese es un mamahuevo. 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 ¿Quién está desde el directo? Nadie. ¿Morcillo? ¿Clipcion? Dime. ¿Estáis en el directo viéndolo? Sí, yo sé. Dime. ¿Escuché esta parte? Escúchate aparte, escúchate aparte ¡Oh, no! ¡Hostia! ¡Ah, cariño! ¡No me botas en la cabeza! ¡Buena hostia! ¡Me he pegado! Ha sido brutal, ¿eh? ¡Me he escuchado tú, huelpe! Creo que se ha ido de men ¡No, no, no, no! Ahora voy a aprovechar y voy a pegar una paliza Voy a pegar una paliza Ahora voy a aprovechar y hacer acciones Ya que lo se entere Menú paliza no va a pegar, escúchame Mira, toma Y toma otra vez ¡Eso, se te pella ya! Hola Hola, hola, es que soy un montón de tu coche, chico ¿Qué? Es que soy un montón de tu coche ¡Qué guapa que eres, ¿no? Me he oído Sí, guapa que eres, ¿no? Sí, ¿verdad? Tú ya has entrado a leer los pies Recibido, gracias ¡Ah! Se va a hacer los pies contra la roca Sí, claro, tío, sí, claro En la colonia, claro, joder ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Pero del tirón, ¿eh? ¡Hasta luego! Uno que yo pensé ya no hubiese matado Hostia Ni que lo jures Coño, si es guapa, es guapa Ya está, punto Es lo que hay Esa es la vida Al igual que este Pues mira, se va a llevar un tortazo ¿Ves? Te dije que se va a llevar un tortazo ¿Ves? Así es la vida Las cosas que son ciertas No, para, ¿eh? Es como Roku ¡Huepe! 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 No, no para de levantarse, ¿eh? Es como el puto Roku Parece que va a dar, ¿eh? Puedes esperar a que te descargue el Giga Que le queda el Warzone Y me voy a poner el Warzone Ahora, tío Esa tiene un poco ronado ¡Mira! 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 Vamos, a saludo moltes Eh, sí ¡Pero no me deja entrar! ¡Eeh! Ahora sí Vale Vamos Vamos, entonces Tengo que ir A darme un poco A la narratives Que no lo has dado Otra vez Sí, es que tenía un borde yo sabía que ahora que era en la grúa municipal espera 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 voy a coger el carrer y ya lo sé ya está desecuado el coche mi niño pero que escúchame que he pisado el bordillo de aquí en plan revisado así y de repente ha hecho el coche no sabe conducir ya con culé a la más oa este es el que está que nos hicimos a huevo mira mira atentos así lo llevas a lo llevas tolay bueno creo que no sé si mañana esté desconectado sobre más o menos las 12 el mediodía yo estaré currando me tengo que ir a los parches del mentira pues para de mentir en plan podrías parar por favor ya me ofende me ofende tanta mentira si 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 todavía ofende yo a ti la cara ostia tío que soy un madrugada y yo ayer cuando quedé con mi ex estuvimos hablando y se quedó en casa a dormir y todo tío lo mejor es que eres amigo de tu ex eso es lo peor que hay papi yo no soy amigo de mi ex pero porque acabamos viendo es que tu no sabes tu no sabes lo que pasó me llamo llorando tío por la mañana diciéndome me he muteado porque literalmente no me interesa me he muteado porque literalmente no me interesa Conway, una pregunta. ¿En qué monte era el puma? El puma que apareció de vez en cuando. ¿Qué lo ha dicho Willy? ¿Tú sabes cuándo...? ¿Cuándo apareció yo en un monte? No, no, no. ¿Tú no acuerdas la hostia que nos dimos con la... o sea, con la... cuando hice el mapflip? Sí, pero no recuerdo por dónde estábamos. El monte... Sí, hombre, el monte Siria. ¿De dónde bajamos? ¿De dónde estábamos? ¿Dónde se puede hacer? ¿Por qué iris? ¿Cómo era rata? No sé qué. No, eh... maldita rata. ¿Sabes? Sé que aparece un puma, pero ¿dónde es? ¿En la parte izquierda del mapa? En la... no, en central. En la parte central del mapa. Como aparece un puma ahora mismo lo cazo con los... Aparece un puma de verdad, te juro, y te puedes subir en él. Nos lo ha dicho Willy y C. Lo sabemos y C. ¿Qué debe decir? Conway, mete a entrar al juego un momento. ¿Pero dónde? ¿En el mapa dónde? Está ya en el juego. ¿Pero por qué me quita la gorra, desgraciado? Ya tengo que cogerla. Conway, más o menos dónde. Dime. Más o menos dónde. Eh... voy, dame un segundo. Yo creo que no es el mejor coche para ir por aquí. A ver, eh... escucha, eh... tú te puedes tpear, ¿no? Eh... Sí. No, no, pero me refiero... es que estoy ahora mismo con este hombre, con... Con Desco. Vale, tpeate... A ver, ¿cómo lo entiendo? Ahí tengo un hammer. Eh... joder... No sé si lo tengo por aquí. Vamo... vamo a por él. Vale, pues vamos a agarrar esta entrada por él. Sigur, tpeate a la tienda de alimento. No, sí, puede ir con el... o sea, puede ir y se bien con el hammer, pero más o menos para aparcar la dirección. Ah, vale, pues entonces vente y te lo marco en el hammer. Vale, pues vamos a gc y saco el hammer. Es que el puma se supone que tiene que reaparecer en dos... en dos localizaciones. O te reaparece aquí. Donde nos ha dicho bullice. Claro, pero es que... Que te puedes montar encima y todo. Yo creo que eso de montarte encima yo creo que eso es acanteado, eh. Ya te digo yo, porque montarte encima no te puedo montar. ¿El puma encima del puma? Eso puede ser algo épico hoy, eh. Puede ser la cosa más épica que hayáis visto en vuestra vida. Mira, eh... la ubicación está aquí. Porcento, al dark. Dime. Dime. Se me ha olvidado, eh. Tremendo puma, puma. Tpeate a mí, este chico, porcento. Vale, yo voy yendo para gc. Guardando el pés. Si quieres te peto. Entendió, si quieres te peto, tío. Te peto el culo, tío. Entra, hermano, no pasa nada. Yo lo grabo. No lo tengo. Tío, pero... Ah, vale, el tema de... ¿Qué? Y ya hoy también lo grabo. Siempre lo tengo. ¡Ah, ah, ah! Está loco, loco. Estaba ahí todo tranquilo. Me estás petando pa' que me quites. Venga, venga, aquí vamos. ¿Tú qué tal? Tío, es que dices unas cosas... Verdad, Asuna, dices unas cosas que me quedo loco, eh. Venga, hermano. Y sus cosas nos matamos. Conducemos de expansión. Eh, alguien va a venir a... No, 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 no. Estamos yendo a gc. Es que se ha vuelto atrás las letras de campana. Mentira. Pues para de mentir. Yo sí. Que van a ir conduciendo, Dario, te lo digo, eh. Eso es horrible. Pero si soy el mejor conductor de esta ciudad. ¡Horre, pedante! Yo sí. Soy el mejor conductor de esta ciudad. Y venga. ¡Uder, vaya hostia! Te he visto a kilómetros. No va a ser culpa mía. ¿Qué es el coche, tío? ¿Qué es el coche? ¿Quién es culpa mía? Pero, ¿qué dices el coche y qué niño muerto? Cowway, te he visto yo pegarte una hostia y moverte 100 metros con este coche. ¡No me jodas! Ah, bueno, pero a ver. Eso no lo cuenta. Eso no lo cuenta. Claro. ¿Cómo se supone que se llama el Hammer aquí? Pues H1. Hammerware, creo que es. Patriot. Sí, puede ser. Sí, 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 es el Patriot, sí. Vale. Esto se llama Telecampana. Eh, te aparece ahí y si no te aparece, vale, mira, sigo, mira el mapa, ¿vale? Vale. Vale, te aparece ahí en la primera localización, ¿vale? Vale. Y si no te aparece ahí, te tiene que aparecer por aquí, por esta zona, ¿vale? En plan, todo eso desde aquí, desde aquí hasta esta parte de la carretera, de aquí hasta para, entre, haz un triangulito, ¿vale? Vale. Haz un triangulo entre ese punto, este punto y este punto, ¿vale? Vale. Vale. Vale, pues ahí te aparece, o si no, te tiene que aparecer desde la cabeza del ciervo hasta este punto, un triangulito, hasta este punto otra vez. Vale. 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 A partir de ahí ya te tiene que salir, supuestamente. Yo te pongo aquí el primer punto, donde el… A partir de aquí te tiene que empezar a salir. Vale. Más que nada, porque yo cuando jugaba en GTA, es por donde está la capa. Vale. Venga, pues si lo encontráis, cojonudo, si no lo encontráis, pues mañana me voy a un vídeo y os digo más o menos dónde puedes. Vale. ¡Sigua gente! Por favor, ¿podéis echarle un poquito de aquí en el backcore para delante? Un poco, sí. Un momento, por favor. Puede ser sea thatch. Ah, chaval, me voy a pegar una cama tú. Vamos, la voy a pegar un palizón … a la cama, digo eh. No.... Te duele a mi también tío. Ah mamayema, coño. Bueno, huele feo. Me voy a dormir. No has hecho mucho caso el pobre hombre de antes, ¿eh? Ha sido brutal el caso. Me ha dicho que sí un momento. Que se espere un momento, sí. Media hora, lo que buscamos es el Puma. Aparta que estás en dirección. No, que se espere un momento en cuanto a apartarme. Ha dicho que me aparte que quiere sacar un coche. Ah, vale. Por eso ha dicho que sí que se espere un momento. Tú no eres un Puma, ¿no quieres ver a un Puma? Hombre, claro que quiero ver el Puma. Mamá, tú. Esto no corre mucho, ¿eh? No corre con mi mierda, me estoy dando cuenta. Aquí por lo menos cabe un Puma, ¿eh? Por lo menos cabe uno o dos. Sí, sí, eso te iba a decir. Unos cuantos caben. Si corre lo mismo que 600, 150. A ver, es un todoterreno, no está hecho para correr. Es un Hammer. Joder, no está hecho para correr. Vale, el control está por otro lado, no pasa nada. ¿Y esto va bien por la montaña? Supongo que sí. ¿Por qué me envías un mensaje? Dime que eso no se ha escuchado en el Discord. No, es que el Discord no lo he quitado. No, digo que dime que eso no se escuchó por el canal de Discord. No, no, no. Ah, vale. Pues eso, ya lo hago lo mirar eso. O sea que no lo abro ahora, ¿no? A ver, te canqueo, espérate un segundo. Cuando hablo por el juego se mutea automáticamente el disco. O sea, yo escucho, pero a mí no me oye. Ya, ya, ya. No, no, no. O de casa. No lo puedo coger. Sepa de coronavirus. Sí, sí, seguí de casa. No lo puedo coger. Banqueo. Mother virus. Marcame con el cuello si quieres. Vale, está marcado. Eso sí que puede ser. Ah, vale. Yo no lo veo en el mapa, pero bueno. Caray. Tiene ese coche en el... A ver. Me lo banqueo. Hay uno de los que se llaman crunches que tiene el coche negro. Márcamelo, porfa. Ese no es capaz de hacer folla. ¿Lo está marcado? No. Tú lo tienes marcado, ¿no? ¿Ahora te sale? Ahora sí. Vale, perfecto. Te he escrito un tip de cómo hacer eso. ¿De cómo arrancarme todo? No, no. De cómo hacer que nos pites. ¡Ah! ¡Adiós! ¡Hostia! Con acrobacias y todo. Ha caído, ha caído y me he quedado. Todo el día llevando, ¿eh? Me he matado con la caída. Estaba mirando atrás, pero... ¡Ah! Blah 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 Si esa lleva la valla Que no es mi para la valla En mi gafa si No puede pasar Por aqui por aqui por aqui Ura un poquito Un poquito mal eh Ya es. Es nuevo Ahora ya por aquí, por el monte, entonces a ver por donde componerse algo. Como no aparezca un puma aquí, y como aparezca el puma, te juro por que se lo mato a puñetazos, tío. Aquí ya, tu hermano ha dicho que por aquí debería aparecer. ¿Dónde? Al azar. Mi hermana dice muchas cosas. ¿Qué? ¿Alguien se viene al caos de tu huerto? Me lo desinstruí el otro día, tío. Mi hermana dice muchas cosas. Y voy a la chica en la que se vea. Acabo de ir en el discórdico y no entiendo. No tengo que explicar. No tengo que explicarlo. Ah, estoy en el stream. Cuando quieras me explicas. Ahí, un puente Un puente perfecto, me puedo tirar por él O sea, que negativo eres O positivo, visto desde el punto de vista Todavía no me he matado, eso sería positivo para alguien que es más negativo que yo ¡Aaah! ¿Qué coño? ¿Que tenemos un anfibio? No, ya no No, ya no Se me está mojando hasta los huevos Y uno de ellos, encima no me doy a la cura Ya verás tú, como si me pudre el huevo ¿Y cómo salimos aquí ahora? Pues nadando ¿No se puede empujar? Acá me apuntó el coche ¿Dónde te han metido? No sé Los rápidos Bueno, los rápidos del río Vaya ¿En el puentecito donde lo he saltado? Sí Pues ahí Ahí estás en el puente No te veo Bueno, que por Ah, vale, vale Bueno Ahí voy que ahí es Sí, es que ahí he tenido entrenamiento y luego he salido a patinar Y a ver, una moto de GTA Ahí va, no, 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 no Ahí he de buscar Exactamente Han sido 4 litros con 33 centilitros de alcohol Buen alta Buen alta Buen alta Más, le pago la copita de vino que me acabo de meter ahora Pero, ¿por qué me bajo? Si quieres conduzco yo, ¿eh? Por eso, Julio A ver dónde está el Puma Pero esta moto no es la mejor para esto Ya de motores Llegamos que hacía falta Bebe, Alermo Lo puede confirmar Aldarac Si me tira la rueda, me tira, hermano ¿Cómo el rollo? ¿Qué? A ver Del lavati Según Según el internet milagroso El Puma está por encima de la montaña O debería estar Así que ¿Esto nos puede volgar a menos? Un poco, bastante Pues, bueno Si te sientes mejor, ¿no? Y ahora, ¿cómo subí ahí arriba? ¡Adiós! ¡Ah! ¡Caray! Así no La moto está ahí abajo Ponte la moto está blindada La África Con barra car, África África, A-T África, A-T África, A-T Perdón No me sale Bueno Si, pues un saludo Saludo África con C África con C, sí África, A-T Tey África No me sale África Ahora sí No te veo La moto No te veo Bájate de la moto No veo la moto Te lo juro por mi madre Ahora sí Ah, te quedas fringada Nada Estoy a dos días del borde del sucilete Vale Por cosas Iba a decir una cosa Iba a decir una cosa Pero Era la sorpresa El cumple De Siu Pero no lo va a decir A no ser de que yo quiera ¿Qué sorpresa? Hombre, pero Es tu cumple Ya, pero Pues eso ¿Sabes lo que me ha dicho Conway? ¿Qué ha pasado? Me ha dicho Que si me espero igual De días Y aprueba el carnet De conducir Que me lleva De la Zaragoza Que cojo un tren Un Un Billete de A Madrid Y me lleva De la Zaragoza ¿Dónde parás? Bueno, dale En el lugar del maestro ¡Sí! ¿Qué te pasa, Nervo? ¿Qué te quedó? Pues ahora Oh, oh Oh, a encantarse En el lugar del maestro Sí, sí, sí Estuvo brutal Me comió la puta roca, tío La cosa es que no sé Cómo se puede subir ahí arriba O sea Debe haber manera posible de subir Me estoy muriendo de sed Ah, ya no estoy muriendo de sed Mierda Eh, lo vi ¿Lo has visto? No, al puma no No La forma de subir He dicho Yo vi Digo, ya está Al puma Yo detecto pumas Tengo un radar Dentro de mí Se me olvida contártelo Hay gente que tiene un radar hetero y gente que tiene un radar gay y yo tengo un radar de pumas. Vale, pues enséñame, yo te enseño que es el furry. Hostias. Eso no sé si ha sido erótico o tenebroso. No es power gaming porque es una moto de motofrog. Hay un caminito. Krypton se está jugando a Among Us. Chibu, es cosa mía o cuando estás del disco delante. Se lo he dicho, estás más tensa. Sí, estoy un poco tensida, la verdad. Pero es que no... O sea, estoy un poco tensida porque no me gustan las mentiras y ya van varias, entonces... Pero mentiras de qué me refiero. Mira, siempre que entro en este puto disco, estoy en modo psicólogo en el grabar. Me haces por... por el fondo... Porque no me... o sea, tanto en... O sea, primero lo del power gaming, después que sigue haciendo otra vez power gaming y... Y no se aclara ni el... Primero dice que sí, después dice que no te puse a los mensajes y... No sé si pasar... No, pasar... No, pasar... Pero si quiero que te tiltee también. Estoy hasta tilte. No me tiltea el doll y me tiltea una puta persona. Ya me estás. Te tiltea... te tiltea tu sim personal. Es que te juro que el doll no me tiltea. O sea, pierdo. Me toca con la puta madre de los guiris pero no me tilteo. Eso no me lo creo. No, no, no. Tetearme como tal, ¿no? Me hambre. Adiós, 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 adiós. Nos matamos, nos matamos. No... Ah, pues sí. Sí. Wow. No, no, nos matamos, que va. Te has matado tú? Porque yo no. Yo soy... Ah, yo no me he matado. Pringada. No te has matado, ¿en serio? No. Pues... Ha sido una buena hostia. Es verdad. Pues sí. Ah... Pringada. Vale, ¿puedo parar de hacer power gaming? O sea, de verdad. Va a ser el streaming con más power gaming de la historia de los streamings con power gaming. Vale, ya me he tirado al suelo. Porque no te has matado. Vale, ya me he tirado. ¡Ay, mi tubillo! Me morí. Pero tampoco hay MS. No. SMS. Barra 2. Se vería MS en todo terreno. Real... 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 Joder. Marca la chica. Puto malico, tío. Me desperté. Gracias, tío. ¿Qué ha pasado aquí? Nada, que te has matado porque te has salido de la moto. Es que de verdad... Me habré desmayado. No me habré matado. Si no, no se te había visto. Que te has... Tan resbalizado de la moto. Es que... Es que... ¿Dónde estás? Oye, ¿dónde estás? No encontró el pum. ¡Ah! ¡Gracias! Casi me mato. Digo, casi me... Casi me caigo. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Por aquí ya no salimos de la zona en la que debería estar el pum. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Güey... Quiero hacer los putos cuarenta segundos. No corro más, ¿dónde? No corro más, ¿dónde? No corro más, ¿dónde? Cuidado, no. Te agarras tan fuerte y no puedo girar. Pues no me pasé por túneles. ¿Tienes claustrofobia? Y... No. Pues... Asma. Asma de. ¿Asma? ¿Asma para los túneles? Sí, asma que está raro. Claustrofobia. Sí, pero... En teoría mi personaje es de un cacharrado y todo esto es de asma. Puede ser asmático y claustrofóbico, no pasa nada, ¿eh? Vale. Pues... Yo qué sé. Más mierdas. Porque ahí arriba hay como una casa. ¿Quieres ir? Se puede llegar. Sí, claro. ¡Hostia! Mira el que hemos encontrado. Adiós. La fortaleza china. Se acaban de abrir las puertas por arte de magia. Yo creo que no. Coño. Para irnos de... de... fin de semana. Sí, sí. Investiga un poco el recinto. A ver qué hay. Esto en el GTA... en el GTA normal es un... es una tribu de caníbales que van desnudos. Hostias. Sí, 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 sí. Pues menos mal que no hay NPCs. Ya, sí, se les ve el pito y tal. Me pito la chocha. Se los ve todo. Como huevos, se los ve todo. Está cerrado, ¿verdad? Sí. 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 Hemos descubierto cosas. Fue un puto segundo 4. ¿Para qué estás jugando a largo? Arcado, puti. ¿A ver? ¿Puedo el Warfare? Sí. No me comparto pantalla que estoy jugando. Me he picado. Me he picado, me he picado un inimo. Tío puto que es crítico de mí. Eh... Vale, no, no peta. ¿Has disparado? No, 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 que hay cajas de explosivos. A ver, voy a probar yo. No, no peta. A ver, policía, para poner en torno. No, no pasa. ¿Qué quieres poner en torno? Perdidos en una tribu de Kani. No, no, no. O explosivos. ¿A dónde vas? A ver los atrapassoños que hay ahí. Venga, voy a dar cuenta. Ah, pues sí. Yo también, voy a dar cuenta. Bueno, pues... Fin de semana rural. Mi madre ha pasado de mi puto, pudo. En serio, se acaba de despertar y no me ha felicitado. Ha pasado de mí. Mi madre no me llena. No me llena. No, no, se acaba de despertar y ha pasado de mí. Uh. El Ubu siempre cura todo. El Ubu cura todo. ¿Cómo? ¿Ganamos? ¿Ganamos, chat? ¿Se gana victoria? ¿Surrender al 15? Bueno, ¿quiere ser paleto VI? Paleto VI está muy guay. Bueno, si vamos a paleto VI, vamos a paleto VI. ¿Hay casas para comprar paleto VI? ¿No se puede comprar una casa? No sé ni qué es eso. Pues esto me parece. Con esta moto no se puede hacer un motor hacia atrás, en serio. Bueno, en verdad. Adiós. ¿Pero por qué yo me caigo y tú no? ¿Por qué me suena mamá, tío? ¿Ah? ¿Por qué me suena mamá, tío? De suspensión que estoy volando. Vale. Ya está. Ya está. Pero tú no te caes y yo me he metido a la hostia. Eso no debería funcionar así, porque tengo un flotador detrás. Ya, eh, tremendo. No, claro, claro. Ya está fumando la niña, pues para, por favor. Ataque al cáncer de pulmón, eh. ¿Qué es eso? Que venden bien los pelotones, eso no hay. Ya, ahora, los melocotones. Para melocotones, eh. A la frutería, no a la cacatera. Que pensabais que iba a decir algo guarro, eh. Pues sí, es verdad. Luego, siempre estamos más calientes con una pata en la oreja. Hijo puta. Me ha gustado muchísimo esa referencia de más caliente con una pata en la oreja. Me ha gustado muchísimo, porque es verdad, es verídico. Es más real que, no sé. Es verdad, coño. No, no, sí, sí, sí. Escúchame. Atenta a lo que va a pasar ahora, eh. Bueno, marcamos aquí, que no pasa nada. Ahora no lo entenderá. Claro, esa es la cosa. Sí, no he entendido. Pero... Hombre, claro. Estoy menos válido, me falta un huevo. A ver si... A ver si... Espérate, y te voy a dar el barra a cambiar. Que cobro más en el otro trabajo. Ya, es verdad. Yo también. Tiene más roña. Ay, espérate. Voy a coger la moto, tío, porque en verdad... Paso. Menos mal que pone no acceso. O sea, no acceso. Mira los niños válidos. No, pero la... Mira, la cámara no enfoca aquí. Mira. 35 días sin un arresto por narcóticos. Perfecto. Me gusta. Me gusta. Ponlo tranquilito. Para hacer la vida. Para tener hijos. Todas esas autoridades tienen hijos. ¿Cómo? Que hay una iglesia ahí. ¿No? No seas una iglesia. Que eres católica. No, no, no. Pregunto, eh. Igual que eres católica. No, no, no. Entonces, ¿por qué quieres una iglesia? No, no. Que hay una iglesia ahí. Que me acabo de enterar. No, no. No, pues vamos a quemarla, ¿no? Venga. Pero yo quiero hacerme el punto. Qué coño. Yo sigo cojeando. Me he quedado ya con el papel de cojo. Vale. Nos vemos. No se puede entrar. Aparte el segundo, por favor. Vale. O sea, está cerrada y suena las campanas. Es que suena las campanas justo cuando se empezan a echar gasolina. Mierda. Se me ha ido la gasolina. Ahí. Se saca muy rápido. Le disparas tú, ¿vale? Ya está, ya está, ya está, ya está. Que se joda a Cristo. Vámonos. Que se joda a Cristo. Que se joda a Cristo. Que te quemas. Que brote se han apagado, ¿no? Las llamas. Protección divina. No hace gracia que hay una iglesia justo al lado de un bar LGTB. Es como bueno. Es como bueno. Ya aprovechamos. Easy. Ya ha ganado. ¿Quién? 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 Tú no. Has hecho a Easy. Easy es que has ganado. ¿Ostras, este vamos a poder atar acá? Tiros en la cabeza. Sí. Hacemos otra cosa. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Pero para variar, esto estará cerrando. Coño. Que no es nada raro. Coño. Pero no hay punto. Sí, sí, sí. ¿Dónde? Te cago por aquí. Hola, buenas. La tiende... El cajero. Esa me coño está aquí. Te cago el punto por aquí, joder. Yo no he visto punto. Te juro que no he visto punto. No, no, no. O sea, es un banco sin punto. Bueno. Mira la foto de Apaki. Es negra. Ya lo sabes. ¿Qué pasa? La foto de Apaki. Ahí. Es negra. Coño, Apaki. ¡Hostia! Apaki. Sí. ¿Por qué tiene un banco, Bulli, que no se puede tragar? Sí. Mierda. Estaba hablando solo, tío. Soy retrasado. Eh... Digo, que ya sé por qué no se puede tragar el banco. Porque es el punto... Sí, porque es el punto de intercambio de oro. Ah. A ver... ¿Quieres ir a por oro? Eh... Lo que quieras. Pues por dónde te está. Yo vas a no sé en qué ciudad. O era esta. Sí, es esta la ciudad. Ah. A ver... ¿La misión del oro? ¿Dónde estaba, tío? Mira puta mierda. ¿Tú sabes dónde está lo del oro? Sí. Me ha sido pronunciada que no sabe nada. ¿Dónde está aquí? Vamos a verlo. ¿Dónde está aquí? Nunca me ha funcionado el trabajo de oro, pero bueno. Nos compramos unos relojes de oro, ¿sabes? Nos los pillamos ahí de puta madre. Hostia, yo relojes de oro sí que tenía. No queremos por dónde está. De la fundidora ni de los relojes. Para venderle los lingotes estaba ahí. En ese banco. Pero eso era de alguna favela. No, es público. Ah. Es como la marihuana que es una droga pública. Pues igual. Igual hasta tienen un anillo de oro, ¿eh? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Háblame del futuro, Asuna. Que es muy tranquilizador para mí. Por las carísimas, ¿sabes? Pues no sé. Un patio. Un perrito. Un patio. Yo durmiendo en la calle. No, 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 no. Me gusta. Me gusta lo que oigo. Una casa del campo. Con un patio grande. Dos animalitos. Con niños. O por si niños. Pues yo qué sé. ¿Quién quiere niños teniendo cabras? En el campo. Con las cabras. Teniendo otros, sí. Con las cabriñas. Bien dicho, bien dicho. Con las cabras. Con las cabriñas me gusta más. Me gusta más. Me gusta, ¿eh? Me gusta lo que me ofreces. Tranquilo. No. He empezado por al lado. Vale, eso ya sí. Vaya puñita, ¿eh? Ay, calla, pero no te lo. Que no te lo hemos contado hoy lo que ha pasado con el Raúl. Que la baneó bullying día del servidor. ¿Otra vez? Sí. Y... ¿Lo cuento yo o lo cuento tú, Alermo? Cuéntalo tú. Vale. Eh, estábamos en garaje central. Eh, Conway. Bueno, Aiden. Alermo. Y yo. Estábamos ahí, súper tranquilitos, tal, no sé qué. Y de repente se acerca un chaval que debía de ser como de la favela de Alermo. No, 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 no. O vestía como tal. Total, que se acerca y dice, oye, perdona, tal, no sé qué. ¿Alguien sabe si hay algún dios por aquí? Digo, Alermo. Sí, yo mismo. Coge y dice, mira, es que me he estado pegando con dos chavales. Uno que iba con un sombrero y otro que iba con un abrigo blanco. El abrigo blanco es el Raúl. Sí. Coge y dice, y sí, vale, nos hemos pegado aquí fuera. Ese rol guay. Me ha ganado. ¿O qué? Me parece perfecto. Dice, pero es que luego al salir... Sí. ¿La de los gritos? Sí. Lo de los gritos yo nunca los he escuchado, ¿eh? Yo tampoco. Lo de los gritos, lo de los gritos. Vamos a ver si podemos hacer este trabajo. Total, eso que decía... Que tal, que... Que eso, que la había... Que al salir del hospital, se la habían llevado al hospital y al salir del hospital le... Le ha cogido el chico este del sombrero. Le ha frenado con una bici. Y el Raúl le ha ido y le ha hecho un carkill. Por la cara, pero aposta, ¿sabes? Me coge y sale el mobile y dice, vale, ya verás. Dice, ahora vamos a avisar a Bully. Y vas a coger y vas a... Se lo vas a contar a Bully. Y voy a tepear al Raúl y tal. Coge, llega... Llega Bully. Llega Raúl. Tal. Y empiezan a contarlo. Se ponen al Raúl. Que no, bueno, que yo no he hecho eso, que no sé qué, que tal. Y coge y le dice con web. Pero vamos a ver. He visto yo como el del sombrero llevaba al chaval. ¿Dónde? Ahí, frente, en el puente, no la ves. ¡Hostias! Creo que es un cartel, eh. Creo que sí. Pero es una vaca. Es un cartel. Es un cartel. Es un cartel. Jue... Pues eso. Que... Gafas, 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 gafas. Sí, ya va acá. Gafas, 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 gafas. Oye, no llego con esta moto, eh. No llegamos. No, no. Total, eso. Pegarlo de... ¿Qué le haga, qué? ¿DV? Lo que quieras. Yo preferiría un coche, porque creo que no vamos a leer la tele. Cuando se quiera bajar esto. Sí, porque se me ha quedado ahí. Y yo, vale. Te sigo contando. Total, eso. Que coge y... Ah, vale. Y dice Raúl que no, que no había hecho eso, que no sé qué, que tal. Y le salta con web. A ver, compi, que he visto yo como le llevaba al otro chaval con el... Con el este, con la bici y tal, no sé qué. Dice que por cierto, llevar a un muerto con la bici, eh, ojo, eh. Y encima dan dos saltos y por ahí. Dice, pero bueno. El otro chaval era el pepe de dos saltos. Total, que se pone... Se ponen farrucos, el congué y el otro. Y se empiezan a insultar. Pero a muerte. Y yo como, ¿qué cojones? Y se ponen a insultar, se han puesto a insultarse entre el robo del congué y en plan... El robo del congué dice, mira, te cojo, te pillo, de verdad, en la vida real y te estazo a la cabeza. No, no, si no te lo digo, eh. Si se lo dijo que lo he escuchado yo por el Discord, chaval. A ver, también es porque el otro chaval se ha puesto farruco. Hombre, sí. Es cierto, o sea, vamos a ver. Yo le cojo y le digo lo mismo. No te jodas, o sea, yo... Vale, se supone que hay que matar a estos hijos de puta. Sí, pues ya nos están disparando. Vete para atrás, que nos están disparando. A ver. Adiós, de Tarkin. Vale. Eh, que furgoneta. ¡Que furgo! Tengo que robarles de la G, quizás. No. ¡Que furgo! No sé, porque abajo tampoco hay ninguna furgoneta. No. 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 Total, eso. Pues que se han empezado a balear, tal. Lo sé que le ha cogido el bully y le ha metido un bando un día. Y se ha puesto... Luego, cuando le ha baneado, el bully al Raúl, al Raúl se le seguía escuchando por el juego. Y se han seguido insultando, tal, lo sé que. Y se ha puesto a empezar a gritar. Pues si no me queréis del servidor echarme, tal, no sé qué. Digo, sí, claro. Luego vas al bully y le lloraste. Que el pobre hombre... Sabemos todos de sobra porque te desbaneo el hombre. Pues todas estas cojones de escucharte. No me voy a cansar aquí de... Sabes. No. Que va. Bueno, voy a agredar. Pues eso, ahora sigo buenísimo. Yo me he reído bastante. Ahora lo que tengo que hacer es un desclick derecho a bloquear, adiós. Estaba con la cámara interna, mirando el interior del coche, porque igual me le compro en la vida real. Digo, la vida real sí, en el juego, joder. Que nada, confundo todo. No a ti. Ya, sí, lo que debería hacer es eso, pero... ¿Cómo le da bien? Es que él sí lo dijo. Por ropitas. No sé, para que no me agarras la mano. Sí, por la cara, ¿no? Pobre mujer. No, pero sí, es eso, es por el tema de que dijo, no, eso es que el chaval me cae bien. No tiene maldad. Y digo, ya, lo que eso es un pesado de cojones. Lo he dicho así. Y luego he dicho, bueno, a ver, ese de que no tiene maldad, bueno, se ha puesto aquí a insultarse que se han acordado de todos sus muertos, cada uno del suyo. ¿Sabes? O sea, que es como, bueno, bueno. No, se me ha hecho muchas gracias. Se veía vener que le va a liar otra vez. Y se le va a banear otra vez. Ya le ha dicho, como la vuelva a liar, tal, no sé qué, a tomar por el culo. Digo, sí, hasta que la vuelva a liar. Esa es la presión, ¿no? ¿Eh? Esa es la presión. Esa es la presión. Sí, 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 es la federal. Eso lo contó, lo dijiste tú a Lermo, creo, lo de que, pero otra vez, pero si ya sería la tercera. No, yo debo, yo debo, me acuerdo a liar a pegar, pero no a Bulli. Sí, sí, y Bulli le ha dado permiso. Así que mañana cuando entre a Raúl, iba ya a buscar a Kongway, para tocarle los cojones, porque ya... Me ha dado control. Ah, vale. ¡Oh, es que el coche! Eso es un tornato, sí. Pero que ya no hay NPCs, eso ha sido un tío. Sí, es un tío. El que ha sido un tío ahora. Vamos a ir a mirar. ¿Quieres mirarlo? Sí, pues probarlo. Vamos. A ver, vamos a marcarlo, porque no me serían esos tres calles. Pues eso. Ya verás tú que risas, jaja. Mañana. Por cierto, mañana por la noche no estoy encima. No, igual estoy un ratillo, pero en plan, royal art. Eso va a ser un tío. Qué pañata. O sea, sí, bueno, mañana. En plan, el 4 de octubre de madrugada. Todos los examenes de cinecursos. Bueno, de cinecursos, de cine... A ver si ha aprobado alguna puta asignatura en septiembre. Suerte. No lo voy a necesitar, porque... Ojo, ojo, eh, Ardato. No te puedo dar corazoncito en WhatsApp, pero te dice suerte, eh. Ojo Ardato. Eh, te estaba a puto. Al dar a que streamen. 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 Está raw. Ay, su por la madre. Puede abrir cosas, ¿no? Este señor que está todo raw. Al dar a que streamen... ¿Y tú cómo ves tú guardada? Yo sigo un corazoncito, corazoncito En serio Oh, qué bonito No, en verdad te lo guarda como sigo Ah, no, no, otro Hombre, mira, nos ha salido trabajo A ver que me acuerde de... FP, FP, Formación Profesional General ¿Cuál es mi número? Aquí está Eh... A non-fit Venta de armas Largidas Mensaje a 0676 797 Bueno, a ver si estamos aquí literalmente todo el servidor, ¿sabes? No, no... No, no... No... Sí, 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 vale. Verás, uno se sube y otro se sube ahí. Ya verás cuánto tarda en caerse. En tres, dos, uno, venga, venga. ¡No se cae! ¡No se ha caído! O sea, que hay que hacerle la masa. Ah, igual, va espacito, va espacito, va espacito. Tanto quieras. Sí, pues también el número, pero es que no contrata a nadie. Vale, pues. Vale, igual, vamos a la sede. Pues eso, que te lo has perdido. ¿Qué te lo has perdido? Lo que voy escupiendo bilis por la boca, tío. Que me tengo que meter yo por medio y decir, ¿qué pasa? Que os tenéis que insultar en plan, como si fuerais niños chicos. Ah, a ver quién la tiene más cara. No sé qué. Es que tenía que asistir a la reunión. Sí, sí, sí. Lo entiendo, lo entiendo, ¿sabes? Y mañana hay otra. A las ocho y media, comportamientos tóxicos en el DOL. ¿Tienes reunión todos los días? No, pero esto ha sido un caso, o sea, hoy ha sido un caso extraordinario. Porque el coach ha entrado ayer y hoy ha sido para hacer la audición si lo querían o no. Pero lo ha resultado que sí. No se lo han pensado. Este es que ha sido hostial. Y mañana, sí, porque es jueves. Mañana es la psicología deportiva. Un finiquito. Que podéis asistir los captors si queréis. O sea, eso no tiene problema. Con el coach sí que ha sido solamente de jugadores y tal. Pero las todas... Siendo sincero, no se me ha perdido nada y más. Y menos mañana, ¿qué tengo que estudiar? No, no. Y ya has visto. O sea, todas las reuniones son grabadas. Porque nos lo han pedido así. Todas las reuniones tienen que ser grabadas y las ideas ahí pueden privado. Sí, 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 sí. ¿En serio? Sí. El club no lo... Bueno... Sí, se dijo que sí. Estaba prácticamente obligado. Pero eso es mejor. Porque así cualquier cosa que se diga... Está siempre grabado. O sea, no pueden decir... No, es que esto no se ha dicho. Es que se me ha insultado. No es que no sé qué. No es que chiquitín. Está grabado. Ahora te cae la puta boca. Porque ella me ha quedado con ese tipo de comentarios. ¿Puedo grabar dinero? Sí, grabado público. Ah, sí. No tenemos el ticket. No ha tocado nada este, ¿no? De administración de lista de empleados. Creo que... ¿Me puedo subir más el suelo? ¿Nos podemos subir más el suelo? ¿Qué es que nos subamos el suelo? Este está bugueadísimo. Ahora solamente sale un empleado. Sí, claro. Porque él es el único empleado. Nosotros somos tres jefes. Ya, pero los jefes antes me salían. Le mando un mensaje ya. Ok, pues a ver si le mandas. Una puta felicita. Aquí hay que mirar lo de las cuadros, ¿no? En vez de tanto caballo, poner cabras. Hay demasiado caballo. Mucho caballo. Bueno, el caballo... También nos gusta mucho los gallos. Ah, bueno. Oye, fracoñas. La carne caballo está buena. No me refería a la carne, pero bueno. No se puede salir por las puertas, ¿está bugue? Ah, ya, es que te he cerrado. Ah, vale. Vale. Eh, vamos a mirar a Ben. Lo que te decía de las armas. Espera. Eh, sí, sí, sí. Cerrar. Cuando el juego quiera. Vale. Tengo un mensaje. Tengo un mensaje. De número raro. ¿Qué decía? ¿Vendes armas largas? Sí. Sí. Vamos en un coche de mafia. En plan... De dos rojos. Pero, a ver, ¿qué me has dicho? Que no había absolutamente ninguna. Ninguna. Que no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada. Coger arma. Pero... Ah, y cuando trabajamos nosotros sabía. Estaban en stream. Es que están en stream. Sí, 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 sí. Yo te creo. Pero cuando he ido a darle un solfuchil a este para hacer un palo... Pues... No habría nada. Te paso Ubi... Y... Hablamos... Ahora sí que le tenemos que decir lo del 60%. Porque no hay un puto clavel en la banda. Ya es. Pero la verdad... Bueno, hay 44.000. Que ahí había... Había 44.000 ayer. Te digo. Metí yo... 10.000 más. Y metí luego 55.000 más. Y después, claro, como no metí a mí ni nada. Por lo menos aquí para mí. Y voy a meter los 44.000. Dije, lo dejo como está. Sí, sí. Lo del dinero sé que estábamos así. Lo dejo como está. Pero... Si las cuentas están bien. Lo que no está bien es que... Se ha invertido dinero para unas... Cuent... Para... Vamos. Para unas armas. Y no haya ni dinero ni armas. Es lo que me parece correcto. Eh... Dice, vale, voy con unos colegas. Serán los de antes. Seguramente. A ver, se puede marcar algún punto. Lo ha seguido oculto. A ver si se me gusta. Pues estás perdido todo de... Ha sido de rabo, tío. Que ha estado... Ha sido como un anime, ¿sabes? Y es que cada vez que aparece... Me hago el de FK. Y se pone un pensado y le digo... No, no. Es que no estoy mirando la pantalla. Perdón. Pero que sigo de FK porque está haciendo cosas. No, no. Y sigue. Todo hablando. Que si... 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 Alermo. Alermo. Algará. 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 Que no es mal chaval. Yo digo que no es mal chaval. Pero... No, no lo es. Es pesado. No es mal chaval. No es mala gente. Bueno, oye, y si le ves... Eh... Escupir por la boca, tío. No. Me gusta este sitio, eh. Mira que lo he puesto a voleo. Pero me gusta. Los establos. ¿Dónde están las cabras? Yo diría que se tranquilice, eh. Que no se ponga en el piso. Que se encarga el puma de todo. Chico. Voy a dejar de meternos con la gente porque no saben meterse con la gente. En verdad, no. Pero siempre y cuando se haga en plan de... Coño. Estamos de coño. No es en serio. Titi, titi. Es broma. A ver, yo no entiendo, pero... Es que... No puedo, tío, no puedo, por siéntame, no puedo, no puedo, no puedo superior a mí, superior a mis fuerzas. Menos mal que no se hayan todos los ruidos que hago por el disco. No, no, pues yo quiero oírlos. No, no, que estornudar. Bueno, ya te he escuchado estornudar. ¿Y bostezar? Los bostezos, tío, que parece eso, no sé. Menos mal que el tipo no lo has escuchado. Menos mal que eso no lo capta a disco. Bueno, ya lo escucharé, Lipo. He visto el mío. La chica de los ruidos monos. Pero además de verdad. Es de lo mismo escucharlo por disco que escucharlo, o sea, que hacerlo en la calle. Yo creo que es más raro decir que una persona se parezca en almohada que violas. ¿Qué te pareces a un personaje anime? ¿Qué te pareces a un anime anime? Soy un personaje anime. ¿De un sonen? ¿De un seinen? ¿De un harem? ¿De un...? No sé. ¿Cómo se llaman los animes estos que son...? Del que te pareces realmente es un anime gore. Pero bueno. Pero sonen, sí. Gore, psicológico, misterioso, natural. Ah, qué personaje me parezco. Vampiros. Vampiros, también va de vampiros. Son dos vampiros. No, si ahora voy a ser el puto Edward Cullen, ¿sabes? ¿No te jodas? ¿Ese quién es? El de... ¿Cómo se llamaba hasta...? Por un momento más salió Casalvania. ¿Cómo se llamaba? De Crepúsculo. El vampiro. El prota de Crepúsculo. Se llama Edward Cullen. No veo el tallo. No me he visto. Pero el de Mata. Pero el de Mata. 10.000 años después. ¿Quién me habla por disco? Si no es de Júbda, no lo quiero. Ah. Adivina. El amigo, el invitado de Wally. Majestic Flow. El jeque. Del otro día. ¿Qué te pasa con ese? Ah, que está dando el coñazo hace rato. Pues eso es lo que te dije el otro día. En plan de... ¿Quién eres? O sea, no. Es que si eres tú la de la foto y tal. Sí, que si la de la foto, de dónde eres. No, es que me han hablado de ti. No miras nada. Carallo, yo que esto no he visto nada, ¿eh? O sea, fuera de coño. Lo he visto un susto cojones pasivo. ¿Qué cojones? ¿Qué haces por el pez? ¡Joder, tonto! ¡Eso es horror! A ver, vamos, pero no lo toquemos de nada. ¿Cuál tienes contigo? Eh, porfa. Porfa. Compi, no te pongas el micrófono. No te lo propuesto a la dama. Pimis. Las gracias. El coño con la caractalia se escuchaba nada. Sí, que se veía algo raro. Tenemos un armario. ¿Solo uno? ¿Tres? Bueno, a ver, coge lo que queráis. Según lo que tengas, yo entonces pienso y te lo compro, porque tengo dinero y necesito comprar cantidad. Vale, pues te digo la lista. Vale, sería la SMG de asalto 90.000, la AK 160.000, escopeta 30.000, francotirador 1.700.000, carabina 120.000, francotirador pesado 2.000.000, revolver 60.000 y gusenberg 60.000. Vale, me das una escopeta y una pulse. Vale. Vale, eh, te lo pago en respectivo, pero en blanco. Eh, como que, pues sí, mejor en blanco. En blanco el cojo, sí, suelo trabajar con más. Vale, eh, ¿qué sería en total? Vale, a ver, te cuento, perdón. Eh, 60% por la entrada, más que nada, te doy goce, eh, porque la persona tiene un duro o la primera, una escopeta ha pasado, como uno de estos del rollback, lo tenemos que hacer así. Normalmente no trabajamos así, pero bueno, te lo digo goce, para que creas, para que no creas que hagamos así. No, 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 sin problema, yo voy al banco ahora, cojo el dinero que es en total y tú lo que te ha que dar primero te doy, me das las armas y te doy lo que tú ya me digas. Exacto, vale, perfecto. Vale, pues es pateta, igual cual, Carlos, más una bolsa y una escopeta, ¿no? 90.000. Son 90.000, vale, pues será tres. Lo haces tú, lo hago yo para que podras. Lo hago yo mismo. Vale. ¿Cuánto era el precio del AK? El AK son 160.000. Vale, vale. Pues son 54 ahora, y el resto, 236. Creo que son 66, ¿no? Sí, más, más, no. Sí, los 36, después. Vale, vale, pues vamos a un banco. ¿Me traigo el dinero? Ya. Vale, tranqui, tranqui. Vale, perdón. Estás apuntado. ¿La Gusever la tienen ahí, por enseñar? No, es la del tambor, esta, la de la tonso, de toda la vida, la mafioso de 1920, ¿sabes? Ah, ya, 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 ya. ¿Cuánto es que vale? ¿Cuánto es que vale? Es esa. Yo quiero, yo quiero esa. Vale, apuntamos una más. No, pero esa es mi cuenta, la L aparte. Vale, pues son el 60%... Son, espérate, que lo calculo que no son muy matemáticos. Vale, si quieres, espérate, espérate, espérate. Si quieres compi, puedes irte a ir a por el dinero y a ti a tus colegas. Sí, es que el coche es de mi colega, entonces. Ah, vale, vale, vale. No, yo también tengo que ir por el dinero. Sí, 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 le disparo a la baja del pantalón de tu colega. Pero a mí le toca la piel y lo mato. Ya está un disparo en el tacón a la chavala. Sí, sí, literalmente lo van a matar. Eh, son, a ver, son tú 54.000 y tú 16.000. Ahí está. Ahí está. Y yo creo que ya, ya, ¿no? Si me ha dado un pedido, es decirlo, porque hay un cazador para todos. Ya estaría, creo. Pues, pues esperamos aquí, si quieres. Vale, vale, vale. Chao, chiqui. Vamos a la llave. Vámonos. Coño, me ha pasado detrás. Por, 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 si se caiga. Por dentro, tío, que me pegáis un susto, que me dejáis loco, que yo. Ya voy a hacer un punto de susto, tío, que cojones, como aparecen por detrás. Nadie cogerá el cazador y he empezado a cazador desde el 36, porque no lo sabía tampoco. Sí, sí, gracias. Pues, ahora. Hemos hecho negocio, a ver si así no desaparece. Esperamos que no. Madre de Dios, qué briga de esta. Más duret. Pója. a ver que me ha dicho el de otro que no lo he leido a mi me han dicho que si te ibas a casar o algo así y si me parece bien que des un rol no lo decía mal me acabo de quedar en blanco o sea no le pillo el sentido de la frase la primera si que ya he dicho que ya no pero lo de y si me parece bien que des un rol no decía mal lo otro no lo entiendo no se no se puedo intentar extrapolarlo a cosas pero igual igual me invento sabes no le capto la es la lógica si se refiere a lo que dije que ya se lo dije o sea es mi alterio obviamente era lo que dice que no le va a pasar a ver que hay por twitter Como hay una foto pies, te juro por dios que ya tengo mi paja. Sigo haciéndose una foto pies. No, 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 no me gustan. Era una ironía. Esos chiquitines son de niños pequeños. Ay, me han proyectado Zuri, mira que mona. Conozco a una chica de Sevilla. Bueno, conozco a una asociación entera de Sevilla. De chicas otaku. Adermo, esa es Onixia. Hay un montón de mujeres ahí. Adelante, va el colorado. No, no, te he escuchado, me voy a dar blanco. ¿Acore? Ah, no. Espera, chicas otaku me voy a dar ya. Al final chico vas a tener acore, ¿no? O la chica esa de Sevilla. Sí. La música. Estar con Wey diciendo. Estábamos en el rol antes con Aiden cuando acabo de llegar a la ciudad. Dicen, uy esa chica me parece muy mona, cago le pido salir. Y yo, ay, que le gusta. La Eva. Te voy a decir, claro. Bueno, Eva no, Marina, el personaje. Ah, bueno. Es que a Daniel le gusta mucho el shipeo, ¿sabes? Le mola, le mola, le mola. Que pruebes. Total, no creo que le diga que no. Ya estamos, ya estamos. Ahora han llegado por delante. Vale, vale, 13. Puedes darle el dinero que queráis. Los dos, da igual. Si voy directo para la serie. Me hace gracia ser así. A mi me ha dado 36.000. Ya le he dado el dinero. Vale, 13. Puedes darle el dinero a ella. Vaya. Vaya salido encantado. Otro sim. Fueras. Pues eso es esta ciudad. Es lo que tiene. Ya. Compre el bolsillo. El mío es Yoko DJ. El pecho. Va a llevar los 90. Vale. Me ha dado directamente 90. Vale, pues vamos a usar las cosas. Y os damos otra UI, ¿vale? Perfecto. Ay, chulo. No te he ignorado, eh. ¿Eh? No te he ignorado antes. Sino que estoy escuchando a usted hablar de fondo. Estoy a vuestro rollo porque pongo a ver videos de YouTube. Por eso tengo que ver el de esto para leer. Ah, vale. Y he dicho algo de asociación otaku. Igual no a mi vez de ver. Eh, aso onixia. Es una... Es una asociación otaku que hay en Sevilla. Uff. Asociación otaku y dole X. Ah, yo ahí con un montón de peña. Un dirijo es santísimo. Y ahí claro, la mayoría son mujeres. O pues habrá uno, dos, tres, cuatro. Un dirijo es santísimo. O cuatro. Mujeres y otaku. Sí. Cuidado con los conos. Eh, no me lo es como otra vez. Vale, pues el 6 se ha pagado ya. Todo. Y el otro de gran. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Pues nada, mete el dinero en la asociación porque no hay ningún duro y lleno. De los 24 vamos a 12, ¿te parece? 12 y 12. Vale. Ya si tenemos un remanente duro. Vale. Pues meto. Noventa más treinta y seis, ciento veintiséis mil. Gracias. Y como desapareza, verás. En streaming está. Si, si. Y también está mi amenaza de como desaparezca, verás. Eso, eso. Díselo, DJ Pichuga. 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 Díselo. 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 Puede haber caído a otro personaje. Me encargo de matarlo 50 mil veces. Es el problema. Díselo. Díselo. ¡Joder! Daniel Grey, tío. ¿Puedes parar de robar ya? Esto. Oh, vale. 170. Vale. ¿Qué habría que comprar ahora a estos? ¿Es Halfwood? A ver. Este, es la escopeta y la Gusenberg. y otro es una gusenberg osea dos gusenberg y una escopeta como solamente se puede coger uno en uno pues es gusenberg gusenberg, las gusenberg las deberíamos vender a 70 que son en el 25 y escopeta vale, volvete viendo lo que quieres me escojo una gusenberg y has cogido escopeta no, la cojo no he comprado, no he comprado vale, la tienes, ¿no? o vamonos, nos fuimos y ahora quedan 99.950 repito, 99.950 bingo para que quede claro ponte en una rueda y se abre el malete en esta rueda en esta rueda la que furrula ya está, ya está gusenberg, aquí y parachute aquí parachute, se llama escopeta no parachute no parachute ay luego le he comprado una hay que comprar un parachute ¿qué es un parachute? para caídas ah da igual eso vale 25 creo ah, pues no sé en dónde me habré equivocado y el otro me refiero a que está bien que des gol de mujer con tu paltería y la fiesta no era de mí sé que era yo el genio ah, bueno 84.950 ¿qué haces? ¿de qué? no, el personazo no, el personazo ah mamahuevo, coño como que era congo ahí, tío es que encima con toda su polla me ha dicho eso hoy lo de de hecho no sé cuándo voy a ir tal no sé quién me dice hostia, pues te esperas igual de días igual te puedo llevar yo digo, ¿qué? digo, pues tremendo voy a Madrid, tío vamos a pachascola gas alfa y ya está no sé si estará seguro ya te digo yo de aquí porque luego fijo que eso es una de las cosas que se dicen y luego se quedan ahí pero si está seguro pues mira un regalazo de cumple me traduces que este significa nefri un regalazo de cumple no sé dónde ir pues no sé aquí mismo espérate, sí, me marca aquí mismo que hay una calle cerrada no sé qué será aquí mismo aquí mismo mensaje envía el complemento de rps bueno todo bien, señor venga, hasta mañana venga me estoy mirando así y ahora me va y ahora me va y ahora me va y ahora me va El cochecito morao Hola buenas Bueno otra vez se vuelve a caer Vale pues faltan los 24.000 de tu parte Vale y ahora os tenéis que pegar a la rueda del coche vale abrir el maletero y tenéis las armas ahí ¿Con que musculo? Con la L Te pierdas la rueda del coche donde está tu compañero Y le dice a la L Ahora está abierto Lo mío está ya, me apúchame una copeta Vale, falta uno más Que se ha ido la de mi compañero A mi no me sale A mi no me sale Vale un consejo La carita, osea la máscara de anime Hay un problema porque se te ve el pelo por detrás y te podrían llegar a identificar Tienes que tratar que sea una máscara que no se te vea Nombre de cartela Vale vale Utoni Utoni creo que Vale ahí tienes Que está muy buena y eso Pero el problema es que después te salen reconozco Al resto también compino Vale vale, estupendo Mucha, muchas gracias De nada vosotros Cualquier cosa ya tenéis el número Nos vemos Hasta luego Chao 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 Un buen buen día Muy mal Pues ya está bien Ahora no se puede dar nada en un vehículo, F Dentro de un coche no No, ya, ya Ya me da cuenta Mask off Yo a mi no me deja quedar Ya porque No, ya está Me ha arrancado el coche Porque me sale un cochecito al lado, el arrulleta Ah, vale, paracaídas Me sale un paracaídas al lado Una pregunta ¿Y cómo se utiliza el paracaídas? Eh, no, ya ¿Vale? 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 ¿Vale, sí? ¿Qué pasa? ¿Vale? Meιαλλa, suena Ah, ya está. Ah, si, voy a analizarlo. Ah, por cierto, ¿viste lo de Twitch que ha metido ahora que puedes ver pelis? No, espérate. Ahora si tienes Amazon Prime puedes ver pelis. Ah, pues sí que lo tengo. Segundo. Pues nada, hasta aquí el stream de hoy. Ya veremos mañana del LOL. Depende, si se prueba la gente para el Clash y para el equipo y demás, a lo mejor ahí estén del LOL. Si no, pues otra vez estamos aquí en el stream. Y ya no, hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!